lo compra el gobierno regional de Ancash. Veamos. Aquí estamos una vez más para decir a nuestro pueblo que estamos preocupados por la seguridad ciudadana. Hoy presentamos 106 patrulleros, 57 motocicletas, totalmente equipados y modernizados con aparatos de última tecnología. Que no se quede el cano en el Banco de la Nación y que trabajemos para que vaya a lo que son temas vitales como es la seguridad ciudadana. Y vamos a trabajar juntos, César, para continuar viendo cómo gastamos ese cano en las necesidades que cada región tiene. El 31 de julio pasado, hace casi dos meses, el presidente de Ollanta Humala se dirigió a Chimbote para recibir del presidente regional de Ancash, César Álvarez, 106 patrulleros, 56 motos policiales y equipamiento diverso que el gobierno regional norteño había adquirido por 16 millones de soles provenientes de su cano, sobre cano y regalías, a cambio de que el Ejecutivo, en particular el Ministerio del Interior, mejore con esas herramientas el combate contra la inseguridad ciudadana en dicha región. Queremos erradicar la delincuencia en las obras, tenemos que erradicar tantos asaltos que hay. Por eso, señor presidente, aquí entregamos a nuestra Policía Nacional 106 patrulleros, 57 motocicletas y todos equipados para que nuestra Policía tenga la debida tecnología a la mano. Para ese día, los vehículos fueron llevados desde Huaraz hasta Chimbote y después de la ceremonia con el presidente Humala, los mismos fueron regresados en caravana, otra vez a Huaraz. Según fuentes policiales, debido a que para entonces no tenían ni placa de rodaje ni SOAT. Ello pese a que se trataba de un proceso que había empezado en el año 2008 y que arrastraba una historia que en Chimbote y en Ancash ha generado en todo este tiempo más dudas que confianza. La idea de que el gobierno regional de Ancash le compre patrulleros, motos policiales y equipamiento a la Policía Nacional nació en el año 2008 en pleno gobierno de Alan García cuando el entonces ministro del Interior Aprista, Luis Alba Castro, y César Álvarez Aguilar firmaron un convenio de cooperación por el cual Ancash se comprometía a comprar las unidades móviles y el Ministerio del Interior o la Policía a operar los mismos para mejorar la seguridad de la región. Desde entonces, la gestión de Álvarez echó a andar la idea a través de un proceso de inversión pública e hizo las convocatorias para contratar a los profesionales que efectúen, primero, los estudios de preinversión y, segundo, los planes operativos. Lo interesante es que para el 22 de julio del 2008, cada perfil de patrullero requerido ya contaba con código SNIP, como se aprecia en este documento obtenido por este programa. No obstante, recién el 23 de febrero del año 2010, el gobierno regional convocó al proceso llamado Mejoramiento del Servicio de Patrullaje Policial para la región Ancash por un valor de 13.616.056 soles. Obsérvese que se pidió un servicio y no un bien, como debió ser el del vehículo y para lo cual, de acuerdo a expertos consultados, se debió convocar a licitación pública. Para sus fines, la región Ancashida recurrió a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la OEI, la misma que se hizo conocida durante el escándalo de los Petroaudios y de Rómulo León Alegría. El 8 de marzo del 2010, es decir, dos semanas después de aquella convocatoria del 23 de febrero, el gobierno regional canceló el proceso, según señaló la OEI en este documento, porque había que reformular los términos de referencia. Ellos mismos, el propio gobierno regional, en el año 2010, había convocado una licitación y ellos mismos anularon la licitación. Y en ese entonces, valía, el valor referencial era 13 millones. Luego, se vuelve a licitar a fin del año 2011, pero ya no por 13 millones, sino por 16 millones de soles, 3 millones más. Juan Calderón Altamirano fue parte del movimiento político de César Álvarez y hasta su candidato al Congreso de la República. Pero luego se apartó de su entorno y dio inicio a una serie de denuncias de presunta corrupción, una de ellas, las de estos vehículos. Lo que dice es cierto, para cuando Ancash convocó a un segundo proceso en octubre del 2011, no solo había transcurrido un año y ocho meses de la cancelación de la primera convocatoria, sino que el precio de los patrulleros, las motos y los equipos, habían subido de 13.6 millones de soles a 16 millones de soles. La OEI también se encargó de este nuevo proceso y lo llamó mejoramiento del servicio de patrullaje policial en la jurisdicción de Ancash. Según el documento del organismo internacional, el valor referencial de los 106 patrulleros era de 12.401.420 soles. Para los 104 equipos de base de radio y otros equipos de comunicaciones, se dispuso un valor de 2.033.253 soles y por las motos, 1.565.326 soles. La tribuna abierta quiso saber por qué los costos subieron de 13.6 millones a 16 millones de soles. Pero a pesar de los insistentes pedidos hechos desde el viernes pasado a funcionarios, así como asesores de prensa del presidente regional, no fue posible conocer esos datos. La abogada Cecilia Ruiz, ex especialista en temas de adquisiciones y contrataciones públicas, revisó este proceso de patrulleros en Ancash. Estas son algunas de sus observaciones. Otra cosa que a mí me ha, de alguna manera, llamado poderosamente la atención es que en las convocatorias que hacen el OCE no existe el resumen ejecutivo. ¿Por qué eso es algo importante? En todo proceso de contratación pública, el resumen ejecutivo, entre otras cosas, detalla también el tema del estudio de marcado y de los valores referenciales que se han tenido en cuenta. Es algo así como la historia que se ha tenido, es una historia contada de las etapas que ha tenido el proceso antes de ser convocado, para decirlo en términos simples. Sin embargo, en esta convocatoria observamos que el resumen ejecutivo no está colgado. Este proceso ha empezado como un proyecto de inversión pública, por los documentos que he podido revisar, y, al parecer, no habrían superado determinadas observaciones dentro del esquema de la inversión pública. Y, al parecer, presumo yo de que ha habido, de alguna manera, una autorización o algún tipo de comunicación entre el MEF y el gobierno regional de Ancash, exonerándolo del tema de la aplicación y, de alguna manera, la consecución de las etapas que tendría que ver el nuevo proyecto de inversión pública, de acuerdo a ley. El incremento del valor referencial es clave porque, por ejemplo, cada una de las 106 camionetas Toyota Hilux ha terminado costándole a Ancash 116.844 soles. Hoy mismo, este programa preguntó a una conocida representante de esta marca en el Perú por el costo de cada unidad, y la misma oscila entre 36.000 y 39.000 dólares, es decir, entre aproximadamente 97.000 soles y 105.000 soles. Una diferencia conservadora de casi 12.000 soles respecto a lo adquirido por Ancash. Si hablamos de 106 patrulleros, desea usted una idea mayor de esa diferencia. En el caso de las 56 motos por las que Ancash le va a pagar a la empresa ganadora, Grupo Pana, 20.500 soles por cada una, este programa comparó ese monto con recientes compras que hicieron tres municipios limeños. A Miraflores le costaron 10.290 soles, a Pueblo Libre 9.960 soles, y a La Victoria 8.000 soles. El presidente regional, César Álvarez, tampoco accedió a una entrevista para este reportaje para efectos de explicar estas diferencias presupuestales. De todos modos, consignamos aquí las bondades que, en su opinión, tienen las unidades móviles adquiridas para el gobierno central, señaladas durante su discurso del 31 de julio pasado. Equipos con telecomunicación, con radio, un patrullero, presidente, un patrullero de Pomabamba, Piscobamba, Guadi, podrá, tiene su antena, una antena de 15 metros para que en todos sus radios se comunique y se intercomunique con los otros patrulleros y los puestos policiales, contacto directo en tiempo real, esa es la modernidad que tienen estos patrulleros. Además, tiene cuatro chalecos antibalas cada uno, tiene sus cuatro grilletes, las esposas para capturar a los delincuentes, tiene sus luces, su botiquín, su extinguidor, sus conos, todo. Finalmente, dos documentos de la OIE llaman la atención de este programa. El primero, un oficio que el coordinador de la Oficina de Convenios y Procesos de la OIE envió el 11 de enero pasado al gerente de la región Ancash, dándole cuenta del otorgamiento de la buena pro de los equipos. En el último párrafo, el funcionario del organismo internacional le dice a la autoridad que cabe mencionar que el suscrito no ha presenciado la evaluación de la propuesta ni ha tenido participación alguna en su evaluación. Esa misma frase aparece en el segundo oficio del 26 de enero, referido a los 106 vehículos. Entonces, ¿qué hizo finalmente la OIE? Yo supongo que habrá informes técnicos que sustentan que era más viable efectuar esta compra utilizando los mecanismos de la OIE, que tendrán sus razones técnicas, jurídicas, que aplicar las reglas de la contratación pública, que es la ley de contrataciones. La pregunta es por qué, con toda su expertise en adquirir patrulleros y demás equipamiento policial y con el conocimiento del mercado de dichos bienes, el Ministerio del Interior le pidió hacer esta compra al gobierno regional de Ancash, que casi todo lo ha hecho a través de los organismos internacionales y por eso es difícil fiscalizar dichos procesos. La otra pregunta es si el presidente Ollanta Humala sabía de estos pormenores cuando fue a Chimbote o es que el fin justifica las compras, aunque éstas arrojen más sombras que luces.